¿Qué es la electroencefalografía? Vital ITS cuenta con los servicios de Neurología, Electroencefalograma, Estudio Polisotnográfico y Consulta por Neurología. ¿Qué es electroencefalografía? Es una prueba de diagnóstico que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones. Habitualmente hiperapnia y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia Encefalopatía inflamatoria Encefalopatía metabólica Encefalopatía tóxica Encefalopatía hipóxica Coma Diagnóstico de muerte encefálica Tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio Demencia Enfermedades degenerativas del sistema nervioso central Enfermedad cerebrovascular Traumatismo clanoencefálico Cefalia Vértigo Trastornos psiquiátricos Entre otras La dirección del hospital San Vicente de Arauca en los próximos días le abonará algunos salarios de algunos meses a los trabajadores. Dicen que la CPS les debe más de 28 mil millones de pesos. La dirección del hospital San Vicente de Arauca se reunió con los trabajadores del centro asistencial que se les ha deuda algunos meses de salario. En los próximos días se le cancelará un mes de estos salarios. Tuvimos una reunión con los funcionarios de planta y de contrato expresando algunas inquietudes obviamente y de manera principal el tema de los honorarios, Carlos, del personal de contrato. Con el personal de planta ya les pagamos el mes de junio, o sea que está solamente pendiente el mes de julio y pues un tema del apoyo educativo que aspiramos en las próximas semanas darle solución efectiva, pero es un tema pequeño. Con el personal de contrato, como lo he venido mencionando, en los diferentes espacios tenemos dificultades con el tema de pagos, vamos más atrasados. Sin embargo, hemos venido haciendo muchas gestiones y muchos compromisos a raíz de gestiones directamente acá de la institución, de la dirección, a raíz de compromisos de la mesa de salud que hubo el viernes con la EPS Comparta, con la EPS Salud Vida. Según el director del centro asistencial, el compromiso con los trabajadores de contrato es de abonarle con el giro que llegará directo al hospital. El compromiso con el personal de contrato fue abonarle con el giro directo que nos llega la próxima semana, por lo menos un mes de los honorarios que están pendientes. Ese fue el compromiso puntual con el personal de contrato. Quedamos de volvernos a reunir exactamente de hoy en ocho días a las tres de la tarde para ver qué avances teníamos frente al tema del pago de los honorarios, que ellos están reclamando con todo su derecho. La vigencia del 2018 se le canceló a algunos empleados el mes de abril y luego se le cancelará el mes de mayo. La información que tengo de la vigencia del 2018, pagamos de manera parcial, pagamos un poco más de la mitad del mes de abril. También la intención, José Antonio, es terminar de pagar el mes de abril, lo que nos hace falta la próxima semana, y comenzar a pagar el mes de mayo. Entonces, sí con ellos estamos más atrasados, lo reconozco, pero hemos hecho muchas acciones, como les explicamos a ellos, en la reunión que sostuvimos con las EPS, Comparta, Salud Vida, Café Salud. Hoy tuvimos una reunión muy importante esta mañana en la unidad de salud, diferente a la del día de ayer, con una funcionaria del Ministerio de Salud sobre el pago de la cartera a venezolanos. Hay muy buenas expectativas del tema del pago de la cartera de venezolanos. Estamos radicando una cuenta parcial del proyecto de especialistas. Entonces, estamos trabajando, buscando los recursos para abonarles lo que más podamos al personal de contrato en el transcurso del mes de agosto. Según el director, por el momento hay un preliminar que les llegaría por un valor de mil millones de pesos. En este momento hay un preliminar que nos confirmaron ayer desde ADRES. está cercano a los mil millones de pesos, pero es un preliminar, quiero hacer énfasis en eso. Todavía no está el monto definitivo. Nos confirmaron que el día viernes nos dan el monto definitivo y pues nos toca esperar. Pero como mínimo es un giro cercano a los mil millones de pesos en este momento. En este mes la dirección del hospital tendrá que rendir un informe ante el Ministerio de Salud. Vamos trabajando, hemos venido avanzando en los recursos para la utilización de los recursos del FONSAED. Es un procedimiento que hay que surtir, que está establecido por el Ministerio de Salud. Hemos estado ya en dos reuniones con el Ministerio de Salud en la ciudad de Bogotá, en una capacitación técnica por teleconferencia. Y estamos ya finiquitando ese proceso para poder acceder a utilizar esos cerca de cuatro mil doscientos millones que están en las cuentas del FONSAED aquí en la unidad de salud. Las EPS le adeudan aproximadamente unos 28 mil millones de pesos al Hospital San Vicente de Arauca por prestaciones de servicios.